Hola, hola. Joder, otra vez aguacate. Es que me apetecía un montón hoy. Pero tú no eres alérgica. Lo que pasa es que a veces me sienta mal. Pero cuando me apetece mucho, pues no. Joder, pues que voy, de verdad. Hola, familia. Acabo de llegar de gym. Ya estoy comiendo aguacate y té. Como mi amiga del alma. ¿Puedes dejar un poco el mo... ¿Por qué nunca me dejas grabar? Pues porque no quiero salir las historias ni las tuyas ni las de nadie. Pero bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué eres tan morde? Pero bueno, ¿a ti qué te pasa? Tienes complejo de dulce o algo todo el día grabándolo todo. Te lo tengo un poco alterada, ¿no crees? Que no pasa nada. Buah, pues que me rayes todo el día hablando como si fueras de Oxford y eres más de pueblo que el queso de Tetilla. Pero bueno, ¿tú por qué me atacas? ¿Qué te echo yo ahora? No, no es ahora, es siempre. Es que me pones muy nerviosa. No, no, nada, no. Explícamelo. Pues en primer lugar, que no me gusta ni el aguacate, ni el té, ni el sushi, ni mierdas de esas. Me explicas de toda la vida la comida. Hay que cocinarla antes de comérsela. Y en segundo lugar, no me gusta el Arnold Sound porque no quiero gastarme 500 euros en esa mierda. Cuando miro que me gusta de verdad es Melendi porque me gusta Melendi, ¿sabes? Me gusta Melendi. Y en tercer lugar, pues mira, eh, odio, odio, odio con todas mis fuerzas ir al cine a ver una película en versión original. A ver, para leer los subtítulos es que no me da tiempo y además, si quiero leer, pues me leo las instrucciones de champú y acabamos antes. Que vale, que me acabo. No, no, ahora acabo. Porque a ver, en primer lugar, ¿qué me haces con esa camiseta de gastos? ¿Tú sabes? ¿Acaso es lo que es esa puta banda? No tienes ni puta idea. Y en segundo lugar, ni Rida Sala, ni gym, ni tres niños muertos si llevas tres años sin pisar en un puto gimnasio, hija. Que llevas las tenis esas de regalo que te pidieron en la comunión. Hombre, por favor, eh. Y luego, además, eh, me explicas, ni vida sana, ni verde, ni healthy, ni fitness, ni mierdas. Porque hace dos horas te vi comerte una tableta de chocolate que me parecía que llevabas tres meses sin probar bocado. Joder, es que yo... Joder, tía, ¿cuánto rencor acumulado? Bueno, pues eso, que te gustas una compañera de piso nueva porque yo me vuelvo a crecer esa de mis padres. Porque prefiero escuchar a mi madre por los mañanas diciéndome que me tome el zumo rápido que a ti todos los días con la licuadora y los zumitos detox. Bueno, pues eso, que me largo. ¡Gracias! Sub indo by broth3rmax Gracias.